Hermano toma conciencia, te digo toma conciencia Toma conciencia, hermano toma conciencia Prendo la tele y veo malas noticias Veo como nos pega la policía, siento cierto temor por lo que pase Y armados con balas de goma quieren callarme Veo como la gente mira al costado, voy esquivando las balas de mis hermanos Que por suelo ellos prenden el alma al diablo, pistolas y balas de goma están utilizando Piedad, yo soy hijo de Dios igual que vos, piedad no mates a la nueva generación Piedad, yo soy hijo de Dios igual que vos, piedad no mates a la nueva generación Veo como la gente mira al costado, voy esquivando las balas de mis hermanos Que por suelo ellos prenden el alma al diablo, pistolas y balas de goma están utilizando Piedad, yo soy hijo de Dios igual que vos, piedad no mates a la nueva generación Piedad, yo soy hijo de Dios igual que vos, piedad no mates a la nueva generación Cuando escucho a alguna madre en su casa llorar, los derechos humanos no quieren respetar Vivimos sumergidos en la gran confusión, donde toda la gente va perdiendo la razón Te digo toma conciencia, hermano toma conciencia Te digo toma conciencia, hermano toma conciencia Mi amor, 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 mi amor 焦quito y mi amor Federalimientos shaky ¡Suscríbete al canal!